El equipo guerreros de Oaxaca anunció ayer la llegada de un nuevo lanzador. Manny Corpas, pelotero panameño, de 32 años de edad, llega a la tribu zapoteca con la intención de reforzar el bullpen oaxaqueño. El pitcher derecho llega directo de los Diablos Rojos del México, donde tuvo participación en 39 juegos y obtuvo 3 victorias y 2 descalabros, trabajando por espacio de 36 episodios, donde recibió 46 imparables y 20 carreras de las cuales 15 fueron limpias. Manny Corpas tiene experiencia en grandes ligas, ahí se mantuvo durante 7 campañas con equipos de Liga Nacional, como lo son Cachorros de Chicago y Rockies de Colorado, dejando números de 13 ganados y 20 perdidos, con una efectividad de 4.14 en carreras limpias aceptadas, en 359 innings lanzados. El jugador extranjero que liberan los guerreros de Oaxaca es Jan Granado. Por otro lado, la directiva del club también anunció que el cubano Yuneski Sánchez, quien aún no se recupera de su lesión, también será dejado en libertad y su lugar lo ocupará el pelotero venezolano Ronnie Cedeño, exjugador de grandes ligas, quien militó en 7 equipos de la Gran Carpa durante 10 años. Cedeño puede cubrir distintas posiciones del infield y podría estar debutando la semana próxima, puesto que primero tiene que arreglar algunos documentos para poder jugar en Liga Mexicana. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!